... Es Ryutaro Nonomura, un desconocido diputado regional japonés, a quien este vídeo ha lanzado a la fama cerca de un millón de personas, le ha visto llorar de esa forma mientras trata de dar explicaciones sobre el supuesto uso indebido de fondos públicos. Al parecer, el político realizó 195 viajes en un año que intentó justificar sin presentar recibes. ¡Hola Kento, mira! ¡Hola Kento, mira!